¿Y si pudieras personalizar el icono del segundo jugador en Geometry Dash? Pues ya hay un mod para eso. En Geometry Dash existe el portal Dual, que hace que tu icono se divida en dos. Y en base a esto se creó el modo dos jugadores, en el cual puede hacer que una persona controle un icono y otra persona el otro. Pero siempre en los canales es finita de saber que los dos iconos eran exactamente iguales pero con los colores invertidos. Bueno pues Alphaneus creó un nuevo mod para Geometry Dash, el cual finalmente te deja personalizar los iconos y colores de los iconos Dual. Podrías elegir por separado los colores y los iconos como el cubo, la nave, la bol, UFO, etc. del primer jugador. Y por separado elegir otros totalmente distintos para el segundo jugador. Esto sirve si te interesa tener otros iconos cuando sean duales, o lo que todos imaginamos, que cuando juegues con alguien, cada quien pueda tener sus iconos tal cual. Pero eso es todo el mod, es bastante sencillo, pero es algo que todos queríamos. Si lo quieres te dejo el link de descarga en la descripción, simplemente descargas el .dll y lo metes en la carpeta de Extensions. Y listo, porque si este mod solo lo puedes cargar con Megahack. Últimamente muchos mods los hacen así, así que esperemos que lo puedan sacar también sin Megahack. Eso sería todo por el video de hoy, gracias por ver, bye. ¡Suscríbete al canal!